AF Medios presenta Reporte de Noticias Cerca de 2.7 millones de empresas podrían cerrar permanentemente, dejando a 8.5 millones de personas sin empleo en América Latina, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Desde hace algunos meses, diversas instituciones han advertido de las consecuencias socioeconómicas sin precedentes que generará la pandemia de COVID-19 en la región. Este nuevo informe advierte que, en promedio, el crecimiento del PIB se contraerá más de un 9% en 2020 y las tasas de pobreza podrían aumentar 4.4 puntos porcentuales. También destaca que el impacto social es particularmente difícil para el 40% de los trabajadores que no tienen acceso a ayuda o a mecanismos de protección social. También se ven gravemente afectadas las micro y pequeñas empresas, que carecen de capacidad para amortiguar el golpe. Al día de hoy, el mundo acumula 31.664.104 casos y 972.221 muertes por COVID-19, informó la Organización Mundial de la Salud. La titular de la Secretaría de Salud del Estado de Colima, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, reportó el segundo caso de COVID-Dengue en la entidad en una niña menor de 5 años de edad del municipio de Minaditlán. La sintomatología que presentó de manera súbita la menor fue fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. Con el transcurrir de las horas se agregó irritabilidad, dolor abdominal, diarrea, conjuntivitis y pérdida del conocimiento, lo cual alertó al personal de salud para ingresarla al servicio de hospitalización. La menor es derechohabiente del Seguro Social y ya se encuentra en casa. Al corte del 23 de septiembre, en Colima se han registrado 551 decesos por COVID-19 y 4.500 contagios, en tanto que los casos de dengue suman 109. Sin venta en el Jardín de Villa de Álvarez para evitar concentraciones, se hará la Ruta de la Empanada del 26 de septiembre al 4 de octubre. Se podrá acudir a las panaderías y establecimientos participantes o pedirlas a domicilio. Para ubicar los lugares, escanea un código QR del sitio web padrinomisempanadas.com. El alcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, señaló que este año no se va a permitir las ventas en el Jardín Independencia por la pandemia del COVID-19. Recordó que en años anteriores se tenían muchas solicitudes de gente que quería ponerse para vender sus empanadas, pero este año no se podrá, aclarando que no se trata de parar a nadie, se trata de que no se paren todos en el mismo punto, en el mismo lugar y a la misma hora. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios de su gobierno una lealtad a ciegas al proyecto de transformación que encabeza y no estrictamente a su persona. Esto, en respuesta a la renuncia de Jaime Cárdenas García, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, quien aseguró que una de las razones por las que renunció fue el carácter formalista del presidente quien pide lealtad a ciegas. La prensa le cuestionó al mandatario nacional si escucha las opiniones, denuncias y propuestas de su gabinete, a lo que López Obrador respondió que sí, pero reconoció que se pide lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque la gente los eligió para eso. Aseguro que serán investigadas todas las denuncias que hizo Cárdenas García, aunque las calificó como asunto politiquero. Durante la primera quincena del mes de septiembre, el índice nacional de precios mostró un incremento de 0.16% con respecto a la quincena anterior, pero la inflación anual alcanzó 4.10% con respecto al mismo periodo del 2019. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía recordó que en el mismo periodo del 2019 las variaciones fueron de 0.17% quincenal y de 2.99% anual. En esta ocasión, el precio de los productos en su periodo quincenal se elevó principalmente por el aumento del 0.25% en los productos pecuarios, mientras que en la comparación anual fue impulsado por las frutas y verduras que incrementaron 13.35%. El ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto para revisar la constitucionalidad de la materia de consulta pública referente a la intención de enjuiciar a los últimos cinco presidentes de México, donde concluyó que esta es inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este proyecto el próximo 1 de octubre, junto con la propuesta de enjuiciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto destaca que la consulta de enjuiciamiento conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de los mexicanos y una afectación a las garantías para su protección al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo, la consulta pública. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, para lo que resta de la temporada de ciclones tropicales se prevé que la formación de ciclones se mantenga activa y se pronostican lluvias por debajo del promedio en regiones del norte hasta el centro de México y por arriba del promedio en los estados de la vertiente del Pacífico, el sur del Golfo de México y la península de Yucatán debido a los efectos del fenómeno conocido como la niña. Además, los pronósticos señalan que este nivel de temperatura se prolongará durante las próximas semanas. De acuerdo con las estadísticas, ello implica un aumento en la formación de ciclones tropicales en el Océano Atlántico, lo cual coincide con lo que se observa en la temporada actual. Se informó también que agosto de 2020 se colocó como el segundo agosto más cálido en México de todos los agostos desde el año de 1953 con una temperatura promedio de 26.6 grados Celsius, 2.9 grados Celsius por arriba del promedio, de acuerdo a la climatología 1981-2010. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!